Ay, 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 espere, 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 espere. Aguanta, compa, que primero tengo que ser seco, que eso está de pica, que no me lo sé, eso también es posible hacer. Espere, 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 espere. Pero, pues, vamos a ir a ver si viene la patrulla por ahí. ¡Oye, joder! Allá, no hay original Rastamán, original de number one. Allá, no hay original Kandiamán, hay los llanos. Allá, no hay original Rastamán, original, original de number one. Allá, no hay original Kandiamán, ya blé. Si no tienes pipa, busca papel para arrolarla y una creeper para encender. Tus pulmones lo tienes para inhalarla. ¡Voy pa' culme! Tú, mi esposa, siente cómo te relaja, positiva y brecha, es mentira lo que hablan. Y lo que infama, cuidado con los soplones, en cualquier lugar no se pueden prender los clones. Si fuma y hierba sana, dicen que es buena, quitando el estrés y alegrando el alma. Y es si puede ser. Con molécula en el aire acusaron a mis socios, lo han privido. Y no puede ser. Lo que no la ve, que probablemente se realice. Y es si puede ser. Quiero penalizar, algo que es natural, señores, analice. Y no puede ser. Tremenda desinformación, la gente tiene dudas. Tiene la cara dura, los del gobierno también fuman. Porque la censura, si a los hijos, a los jerarques, ustedes dejan que la consuman. La da parte. Ya me dice aquí en la planta, campesina, canja, fama. Pero en mi nación no la quieren legalizar. Va a velar, cuando irá. Si fuma y hierba sana, dicen que es buena, quitando el estrés y alegrando el alma. Y es si puede ser. Con molécula en el aire acusaron a mis socios, lo han privido. Y no puede ser. No tengo la fe, que probablemente se realice. Y es si puede ser. Quiero penalizar, algo que es natural, señores, analice. Y no puede ser. Allá no hay original rastamán. Original, the number one. Allá no hay original canja man. I love you. Allá no hay original rastamán. Original, original the number one. Allá no hay original canja man. Ya bless. Hey yo, Salam Alec, Quasey Man, Icaro MC, La Armada, los saludan. Respect, de todo corazón, fuerte y dentro del territorio, para todos canja manes. DJ Matatame, El Soldazo, Crafty Music, La Ivación, Bumbe 50. ¡Siempre! 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 Gracias.